Hija mía, es tu cumpleaños Mi corazón explota de emoción y gran placer Miro tus ojos y revivo esos años Cuando llegaste a casa por primera vez Tantos momentos que con el alma aprecio Tu vida es un perfume de alegría y bendición Hoy te honramos, como familia te amamos Y juntos celebramos tu vida y corazón Y le pedimos al Dios del cielo Que siempre te guarde y te bendiga con su amor Que siempre brille su rostro en tus ojos Y su misericordia te envuelva al corazón Y le pedimos al Padre de Gloria Que ponga en ti el espíritu de revelación Que siempre lo ames con todas tus fuerzas Y cumplas su propósito en tu generación Hija mía, yo te amo Te bendigo y te abrazo Atesoro el regalo de tu amor Hija mía, te valoro Hasta el cielo yo te adoro Eres la niña de mis ojos Mi corazón Hija mía, hoy te cubro De oración es tu futuro Es inmenso en las manos del Señor Hija mía, sigue a Cristo Nunca mires al impío Sé valiente y ama a Dios De corazón De corazón Amalo, amalo Y síguelo por siempre Cada paso que das en la vida Tómate de su mano Y nunca mires atrás Y nunca mires atrás Hijita mía Te doy la bienvenida Lo mejor ya se avecina Recibelo Él es Jesús A su amor te invita Abre tu corazón a Él Y ámalo Ve y síguelo Ve y ámalo Toma su mano Toma su mano Mira sus ojos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Desde el día que naciste Tú has sido y serás Una bendición para todos Un regalo del Señor Tu fiesta de cumpleaños Tu fiesta de cumpleaños La vamos a celebrar Unidos a tu familia Jesús en medio estará Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desean tus hermanos para ti Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Todos juntos nos vamos a divertir Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desean tus hermanos para ti Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Suscríbete al canal!